Mi historia, soy de Rosario, hace cuatro años que vivo acá, vine a estudiar teatro, me enamoré, salí casi tres años, me pelé y ahora estoy empezando de cero de nuevo. A ver esa sonrisita, perfecto, le tengo un plano vagón, muy bien. ¡Soy nuevo! ¿Qué, se nota mucho? I'm not one of those who can ease up their heart, I don't have much to know, boy, I'll talk to you. Una persona que yo la veo y me transmite un montón de cosas y me llega todo lo que me dice, que lo sepa. I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in the traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song and this one's for you. Hola, soy Brenda, su nueva vecina. Me tengo fe. Tengo mis libros de yoga, mis libros de meditación, mis libros sobre femenismo. Después tengo la foto de mis padres, están en mi corazón y están conmigo. Pero el sol ha sido llorado mientras escribí esta canción. Bueno, vamos, fuerte. Es para personas como tú que mantén se volviendo. El ganador es Roberto. Un poco de inconsciente me metí porque no sabía mucho de qué se trataba. Un poco de inconsciente me metí porque no sabía mucho de qué se trataba. I hope you don't mind, I hope you don't mind, but I'll put you down in the world. How wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind, but I'll put you down in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind, but I'll put you down in the world. I hope you don't mind, but I'll put you down in the world. I hope you don't mind, but I'll put you down in the world. I hope you don't mind, but I'll put you down in the world. pocas aquí en Telefe. En el año 2017 comenzamos con este ciclo de Marley Presenta, haciendo un especial del Papa Francisco, el primer Papa argentino. Después hicimos uno de Leguidi, hicimos homenajes a Rodrigo, a Gilda, a mucha gente y el 11 de diciembre del 2020 hicimos el último programa en el cual homenajeamos el mismo día de su muerte a Carlin Carbo. ¿Por qué? Porque él es parte de la historia de Telefe, él es de esta casa. Y lo mismo nos pasa hoy con Silvina Luna. Ella es parte de nuestra historia y la queremos recordar de la mejor manera. Todos los que estamos acá, productores, técnicos, artistas, todos hemos trabajado con Silvina Luna en algún momento. Se fue de una manera trágica, pero ella era hermosa en su forma de ser, su sonrisa, su humor, su forma de comportarse. Queremos recordarla de ese modo. Y aquí está. Vamos a ver el baile que se viene en el verano. ¿Esa? El baile del meñadito. Vamos, Tony. La gente se reprende en la calle. ¿Y cómo? ¿Estás en garoto? El meñadito. El meñadito. El meñadito, 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 facilito. No sé que bailen ahí arriba el meñadito. El del banco. Baila el meñadito. El meñadito. Y ahora que pasa... Mirá, salen todos. ¿Qué es eso? Rafa. Miren, la gente está maravillosa. Mira ahí. Mira el señor. ¿Se le da un hit del verano? Sí, ella tiene la culpa de eso. A ver cómo se baila. Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meñadito. Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meñadito. Muy bueno. Grande el meñadito. Escucha, baby, si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mí me aceleran Cuando con mi amor no puedo parar Mueve tu cuerpo Es una adrenalina Qué contenta en la trampa Me llena con el dedo Segura Sube la adrenalina 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 Me estuvo ardiendo un poquito la oreja que estuvieron hablando de mí Esta fagura Hola, ¿qué hacen las reinas del 2x1? Me vine a despedir, Lauchita. Extrañar a vos también, Florcita. Las voy a extrañar tanto que no vieron las noticias. Salió que sos la estafadora número uno del casino. ¿No te andás con chiquitas? Eso seguramente. Fue armado por vos, maldita. Ay, puede ser. Igualmente a mí no se me calla esa idea. Tuve la ayuda de alguien, tuve ayudín. Arreglen sus problemitas cuando yo no esté porque no tengo tiempo para perderte, cuento. El cerebro de esta... Qué larga la pollera igual, ¿eh? ¿No te gusta? Es larga, te hago así más corta. Es griego, el vestido. Hoy me vine a griega. Es griego. Como el yogur, es griego. Bueno, ¿querés que te digo quién es el responsable de todo esto? Tu querido y amado señor. No, yo lo que quiero saber es... Yo lo que quiero saber es lo que me está diciendo Nacho. ¿Cómo hicieron para involucrarme? A ver, eso es lo que quiero saber. ¿Cómo hicieron? De verdad, yo quiero saber, a ver, ¿cómo este libro llegó a involucrarme a mí? La base de datos, mi amor. La base de datos. Se mezclan los nombres. Muy fácil. ¿Base de datos? Es una pavadita. Una pavadita, mi amor. Así que entre el amor y el odio no hay distancia. En el amor... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, 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 no. Aparte, ¿sabes la que va a ver y qué me dijiste? Penny, porque no quedó claro. Entre el amor, ¿qué? No, no, que en el amor y en el odio todo es posible. Todo vale en la vida. Con mujeres enamoradas y cuando uno pelea por algo. Eso te lo dijo Pochoclo allá atrás de Cámara. Eso es un chamullo. Así que, mi amor... No, yo te re bendigo la de bendita esa, que yo te re bendigo. Esa te salió. Mirá, me encantaría sentarme acá, como una diva, y decirte... Mi amor, ¿sabes lo que voy a hacer? ¿Por qué me llaman a Marco Orbán que inventó toda sexta? ¿Por qué no la mandan a la casa? ¿Por qué te mandan a la casa? La casa está armada con la vaca margarita. ¿Por qué no te vuelven ahí adentro? Ya terminó, gran hermano. ¿Qué será de nuestras vidas? ¿Qué será? Yo les propongo esta noche Ya que ganaron tres coches Pongan una remisería 21 años, recepcionista, modelo Rosarina, como dos talentos Como Granados Como Granados, Peña y Gitu Como tres talentos 116 días en la casa Bailamos el mediadito, vamos, a ver El mediadito, el mediadito El mediadito, mediadito, mediadito Y ahí, y ahí Ahí, ahí, ahí En New York lo vacilan Sin parar En Panamá La tierra del sol va a pasar En Venezuela Le gusta porque quieren bailar Y los rulles de campo Se vienen a atacar El mediadito El mediadito El mediadito, mediadito, mediadito Y ahí, y ahí Y así, de esta manera Es como la queríamos recordar Aquí en Telefe Con esa alegría que ella tenía Gran humorista también Gran comediante La veíamos ahí en tu cara Me suena siendo de Jennifer López Y lo hizo excelente El mediadito en video match Con Flor de la B En la pelu Queríamos recordarla de esa manera Y nos vamos a ir comunicando Ahora con Rosario Donde vamos a estar hablando Con Natalia Mejía Saldania Que es la periodista Que está junto con Vilma Chera Su tía Allá en Rosario ¿Cómo están? Buenas noches Buenas noches Marley Exactamente Estamos acá En la casa de la tía Vil Como le decía Sí Buenas noches Marley ¿Cómo estás? Buenas noches Acá Tratando de Recordarla de la mejor manera posible A Silvina Totalmente Ese es el objetivo De este especial Y con todas fotos Y recuerdos Claro Recordarla bien Con alegría Como era ella ¿No? Vos viviste Ahí estamos viendo Parte de sus fotos Familiares Junto con su hermano Ahí está junto con su mamá También Muy parecida a la mamá Claro Porque La mamá era muy parecida Yo soy la prima hermana De la mamá Y he vivido todo Todos los movimientos Que hacía Silvina Porque era Como mi hermana ¿No? La mamá Roxana Acá tengo todas las fotos Sí La estamos viendo Realmente era un ser de luz Silvina Totalmente Yo creo Yo sentía lo mismo Yo la verdad que las veces Que estuve con ella Sentía eso Que era realmente Un ser de luz Era muy alegre ¿Cómo era en la intimidad? Vos compartís un montón de tiempo Yo le decía que era un payasito Porque vivíamos un montón de cosas juntas Por ahí nos maquillaba Porque la mamá La mamá y yo Éramos como hermanas Realmente Entonces Dale Maquillate Que vamos a salir en la tele Y por ahí te sacaba Una sonrisa De un lado De donde vos no querías Y yo la recuerdo Con esa Y con el Famoso meneaíto Claro Que acá tengo La foto del meneaíto La foto Sí Aparte Imagino que ella Tenía como Aspiraciones artísticas También Ya de chiquita Quería estar en la tele Quería ser famosa Quería ser actriz Sí Sí Siempre Siempre Ella venía acá Y yo le enseñaba guitarra Ah, mirá Entonces Por ahí en Bromau De todos sacábamos una risa Porque Le digo No, tenés que empezar Con folclore No, yo folclore No Vamos a hacer Sui generis Vamos a hacer Así que Y de cualquier cosita Nos reíamos Era como Como Ya te vuelvo a repetir Un ser de luz Que alegraba a todo el mundo Que estaba alrededor Totalmente Sí, bueno Yo estuve leyendo Por eso la recuerdo Con una sonrisa Estuve leyendo un poco El libro Que ella publicó Y todas las cosas Que ella siempre nombra Por ejemplo Habla de la casa En la calle Garibaldi En el sur de Rosario Que la construyó Garibaldi Claro Que la construyó el papá ¿No? El papá construyó la casa Sí, sí Por ahí Los sábados Íbamos a comer Los dichosos asados Que hacía Sergio El papá Y bueno Y siempre apoyándola Con su Rosario central Que lo llevaba en el alma Este Pero hemos pasado maravillas Cuando era chiquita Era una belleza Era una persona hermosa Siempre Siempre fue una belleza Y bueno Y revoltosa Como todos los chicos Eh Mira acá Porque Roxana La traía acá Y viste Me tocaba toda Como todos chicos Estaba leyendo Lo que es la dedicatoria Del libro que ella escribió Y ella cuando lo escribe Pone A la memoria de mis padres Los honro Y agradezco Por haberme dado la vida Roxana Y mi padre Sergio Y al ser más importante De mi vida Mi compañero incondicional Y el amor De mi vida Mi hermano Ezequiel Tiene una relación Muy fuerte ¿No? Con la familia Sí 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 Muy muy fuerte Últimamente Yo no pude viajar más Porque tengo Que operarme De la cadera Y bueno Realmente No puedo viajar A Buenos Aires A verla Pero bueno Siempre yo O sea Tenía noticias De ella Y Siempre con esa Esa fe Con esa energía Que le daba A todo el mundo Hasta Hasta los mismos Enfermos Le daba energía Por eso te digo Marley Que la recuerdo Con el maniaito Te digo Con Claro Porque es muy duro Para mí Para una Silvina Luna Feliz Y alegre Como era Como era ella ¿Cómo fue cuando se enteraron Que entraba A Gran Hermano? Hubo un cambio Imagino en la casa ¿No? De repente La mirabas todo el tiempo Vos imaginate Un lugar Como Grande Como Rosario Pero bueno Una conmoción total Me llama Roxana Mi prima hermana Y me dice Mira Bill Me decía Bill Mira Bill Silvina Entró Gran Hermano Y yo no lo podía creer Estábamos Estábamos tan felices Todos los sábados Yo ya me preparaba Para viajar A Gran Hermano Donde Realmente Nos atendieron Pero de maravillas Porque Para mí Fueron los mejores años De mi vida Marley También O sea También tengo que agradecerle A Silvina Y a Roxana Que me hayan hecho Pasar toda Esa maravilla De días Totalmente Fue algo Como un sueño Para mí Bueno Bill Me pasa como un sueño Te queremos agradecer Muchísimo A vos Por este contacto Por esta nota Y por recordarla A Silvina De esta manera Y queremos compartir Con vos Y con toda la gente Rosario De todo el país Acá verla Lo que es Parte de la carrera Como actriz De Silvina Luna Aquí en Telefe Mira Gracias Hola Hola ¿Qué haces? Edito ¿Cenamos esta noche? ¿Te parece? No, no puedo Tengo un compromiso ¿Qué? Frank ¿Quién es ella? Sí, en serio Te digo Estás con alguien Y no sé quién es Isabela está en Italia Victoria acaba de tener un hijo Que es mío ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio lo decís? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que te vas a casar con ella? No Soy padre Pero no marido Estaba pensando En el tema De la película Sí Es una historia De pasión No de amor ¿Por qué no? Porque sí Aparte ella es como Muy distinguida Y me parece Que no puede sentir Más que atracción física Por su guardaespalda Ah, sí Sin embargo Mi protagonista Siente amor Y justamente De eso se trata La película Sí Pero es poco creíble ¿Cómo? ¿O no? ¿Perdón? Bueno, es loco, Pino A mí me parece eso ¿Pero cómo se hace Para taparte la boca a vos? ¿Cómo? No sabés cómo Ah, bueno Si molesto me voy Y vuelvo más tarde Hola Hola Soy Brenda Su nueva vecina Me estoy mudando Acá enfrente Ah, va Pasa Pasa Bueno, gracias Hola, señora Linda Gracias ¿Qué tal? Bien Bueno, así que te estás mudando A los dos de los bossolini Qué divertido Somos muy íntimos amigos nosotros Sí Pasábamos pascuas en la casa de ellos Sí ¿Te acordás, Pepe? Ese día que nos corrieron por la calle Porque nos habíamos comido Los huevos más grandes Sí, se enojaron ¿Qué tal? Yo soy Moni Él es Pepe Y si querés Contarme algún secreto Aquí estaré Y si querés saber algún chumerío Aquí estaré Porque yo soy muy querida En el barrio Pepe Adoran una papita Que es una papita Sí, gracias ¿Sabés qué? Algo me dijeron De sus vecinos Los de acá al lado Los sargentos ¿Puede ser? Me dijeron que el marido Es terrible Se cuelga del cable Me dijeron que mata perros Y se roba las lamparitas De los vecinos Qué terrible, ¿no? Hay gente jodida Hay gente brava Bueno Bueno Contanos, Sandra ¿Qué necesitas? En realidad Estoy necesitando La ayuda de un hombre Ay, yo también Bueno, el tema es así Lo que pasa es que Vinieron los de la mudanza Y me dejaron el sofá En la puerta Y la verdad Que yo no lo puedo meter Porque es muy pesado ¿Viste? No puedo solita Claro Claro ¿Cómo vas a poner? Contame, ¿más? ¿Es grandote? ¿Así? Sí Es medio grande Pero Mirá la espalda Sólida que tenés No, no Te estás confundiendo Berta Él no tiene espalda Sólida Brenda Ah, ah, Brenda Así como forzudo Fuerte Me encanta Sí, a veces Lo que pasa es que lo guardo Moni ¿Me lo prestás un ratito A tu marido? Bueno Bueno, mirá Si querés Llévatelo Hoy tráelo mañana Eso sí, ¿eh? Porque él es neurocirujano Por la mañana Y por la tarde Se encarga de las liquidaciones De las chinelas Pobre mi mamá En la edad Me cuida Linda Bueno Este, bueno Ya debatieron Si yo me puedo ir Brenda Vamos Arrancamos con el sillón Vamos Chao 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 Te voy a matar Nunca tenés energía Para mi timbre Y ahora tenés energía Para esta chirusa Y el sillón Sí, vamos Vamos a guardar el sillón Porque si se sienta ella Lo rompe Guarda, Pipi No le des con mucha fuerza A ver si te vuelven Las alinas hemorroides Hola, Pipi Qué bueno verlo trabajar Muchas gracias ¿Qué pasa? ¿Estás muy pesado? No No, pesado Si querés algo pesado Vas a tener a María Elena Tu vecina acá cerca Sabés lo que es esa mujer Pero va a ir bien Va a ir todo bien Bueno, ¿querés tomar algo? Bueno, un besito con agua ¿Puede ser? Sí Ahora te traigo, lindo Dios lindo Uy, qué bien Bravo, lo metiste Lo metí, lo metí entero Gracias a Dios Con esfuerzo y dedicación Mirna No, eso es un divino Decime, ¿qué puedo hacer por vos? Bueno, que no me metas en despelotes Primero, por favor No Muchísimas gracias Por hacerme sentir, bueno Útil Necesitado Deseado No sé Por favor ¿Sabés qué? Cualquier mujer Se moriría por estar con vos En serio Son muy lindos Son muy tiernos Uy, no sé ¿Te llevo alguna otra cosita para adentro? No sé ¿Qué te parece eso? ¿Me ayudás? Sí, dale Bueno, voy entrando a esto, ¿sí? Sí Te espero Y estamos acá con Soledad Silveira Buenas noches Por un momento difícil Para hablar vos Un momento muy difícil Yo no quería venir Porque no quería lagrimear en cámara Si bien lo hago Y sobre todo, bueno Primero, antes que nada Me abrazo enorme a Ezequiel Que me hubiese encantado poder abrazarlo Pero yo estaba con una fisura Que no podía caminar Entonces no pude ir Y nada Que estoy acá Recordando a ese gran hermano Donde ella era la luz de la casa Porque realmente era la luz de la casa Y... Es muy fuerte Porque aparte Es muy difícil Ella tenía una energía increíble ¿No? Era como un ser de luz Como decíamos antes Y duele mucho ver que alguien se va tan joven 43 años De una forma tan injusta Y con tanta injusticia, ¿no? Sí Sí, la verdad No sé Me cuesta creer esto Que... ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, no sé Quiero ser muy cuidadosa Por... Sí Porque uno no sabe Sobre todo por Ezequiel Y todo el mundo sabe Que desgraciadamente Sigue en la morgue Y... Ay, perdón Pero no Este... Y... Y es muy duro Por todo lo que pasó La chiquitina Sí, la verdad Que sí Fueron... Habiendo sido lo que fue en la casa ¿No? Porque en la casa Era la luz Era el meñadito Es que ese es el objetivo También de este programa ¿No? Porque creo que En los últimos tiempos Todo el tiempo era Se vino a Luna Y hablar De... Vino acá Al programa de Vero Vino a lo de Georgina Hace muy poquito tiempo Y siempre se habla De su enfermedad Y de lo que le pasaba Y todo es muy triste Y todo es muy doloroso Y... Por eso también nos parecía Bueno Por lo menos de parte de Telefe Que era su casa ¿No? De tener estos buenos recuerdos Su primera casa ¿No? Su primera casa Después tuvo varias casas más Pero esa es la casa Donde la hice Donde nació Artísticamente Que fue con vos Sí, claro Gran hermano Porque ella producía El segundo gran hermano Claro Y ella entra ahí Donde es finalista Va Sale segunda Después salió Roberto Que aparte yo me acuerdo Que ella fue eliminada Después vuelve a entrar Y después vuelve Con el repechaje Y termina llegando a la final Y parecía que ganaba Pero porque fue Como conquistando a la gente Yo me quedé helada En el piso Porque yo pensé Que ganaba ella Es que sí Yo también me había pensado Yo lo vi esa temporada Y yo también Pensé que se lo llevaba a ella Porque era tan atrapante ¿No? Y su forma de ser No, y esa broma Que hacía ella Con el comer Que creo que lo hacía En broma Sí No en broma Porque salió Salió rellenita ¿No? Algunos me criticaron Por un video Que salió Donde yo la recibo Este Pero ella lo tomaba Absolutamente Es que hoy en día Todo el mundo critica todo Y tampoco hay que tomarse Las cosas No, bueno Pero hay que tener cuidado Pero sí, por supuesto Hoy yo delante de mi nieta No puedo decir Ni a Si estás flaca Si estás gordita Es otra generación Claro Es que también hay que Llevarse a la época Donde las cosas Estaban sucediendo Estamos hablando Del año 2001 Estamos hablando Del año 2001 Y yo estaba leyendo Parte de la historia Ellos tenían un casting hecho Que el precasting Era de 30 personas Que habían quedado Preseleccionadas Para Gran Hermano Y tenían que elegir dos Y estaba Marcos Gorbán Que era el productor Ejecutivo en ese momento Y van eligiendo Y según lo que leí Él ya había llegado Ya tenía las 12 personas Y de repente lo llaman Y le dicen Mirá que hay una chica Que la acabamos de ver Es divina En la prueba de cámara Y terminó ingresando Silvina Luna Y le cambió la vida a ella De una manera increíble Porque se hizo famosa Instantánea ¿No? Sí, la verdad que sí Me cuesta hablar Sí, sí Pero Este Es un momento Difícil ¿No? Sobre todo Por todo lo que vivió Por todo lo que tuvo que pasar La chiquitina Y eso me da mucho dolor Mucho dolor Está bien Que por eso creo Que esto también Tiene que servir Para que tengan Mucho cuidado Las jóvenes Mucho cuidado A qué médico van Cómo lo hacen En qué circunstancias Este Porque esto yo creo Lo que ya había pasado En el 2010 Porque yo una vez Ella estaba No me acuerdo En qué país de América En México estaba Estaba en México Creo Yo había leído algo Que ella estaba en México Cuando se enteró Cuando ella no Cuando ella tiene un lugar De Tipo yoga Reflexión Meditación En Boca del Toro En Panamá En Boca del Toro Ahí está Sí Y yo le escribí Le digo Silvina Soy solita ¿Cómo está para ir? Venite Me dice Este Y Y la verdad que me Siempre me quedé con eso Dije ¿Cómo no? No fui Porque además Se la veía tan Tan humana Tan sensible Tan Tan hermosa persona Y Y Y reflexionando Viste Se Se filmaban ahí No sé si era el Instagram De ella O no sé si era una filmación Que yo vi Y la verdad que me Me conmovió Profundamente Es que fue un lugar Que a ella también Le significó mucho Ella estuvo un tiempo Viviendo allá Y donde encontró también La paz Con lo que le estaba pasando Claro Es muy fuerte Enterarte de un día para el otro Que Lo que le habían puesto en el cuerpo Era Era un veneno Y que estaba viviendo con eso Y con esa Decisión que ella había tomado En ese momento Sin saber Lo que le estaban haciendo Es Es muy fuerte Es muy muy duro Muy duro Muy duro Por eso Yo lo que le pido a las jóvenes Es que A las jóvenes Y a las no tan jóvenes Que tengan cuidado Que sepan exactamente A donde van ¿No? Porque Sí Y también Aprender a aceptarse un poco Como uno es Y no importa Bueno Eso gracias a Dios El mundo ha cambiado muchísimo En 20 años Te lo puede decir El TikTok El Instagram La tecnología Todo lo que ha cambiado Yo por ejemplo Un día dije En la casa de una amiga De mi nieta La palabra gordita Y casi se me vienen Todas encima Este Y uno también Tiene que reeducarse ¿No? Es toda una reeducación También Totalmente Bueno Es que el mundo cambió Y uno tiene que ir aprendiendo Con eso también Y hay que seguir aprendiendo Porque también Hoy en día Digamos Si bien aprendimos con eso También La agresión que hay En las redes sociales Es muy fuerte Y eso también Afecta a chicas jóvenes Que leen Como critican uno al otro Y le dicen cualquier barbaridad Sin saber De qué están hablando No chicas jóvenes ¿No? Todo el mundo Todo el mundo en realidad Hasta la clase política también Totalmente Entonces creo que Hay que bajar un poco También los decibeles De la agresión Y demás ¿No? Porque uno afecta A un montón de gente A gente joven Y no tan joven ¿No? Que va leyendo barbaridades A veces sin fundamento Sin razón O críticas Hacia cuerpos Y demás Y de eso también Tenemos que aprender ¿No? No influenciar mal a nadie Bueno Nosotros seguramente Vamos a aprender Este Porque Bueno Ya tenemos Yo ya tengo nietas Y Y ya veo Como vienen Claro Y me parece muy bien Muy bien Muy bien Que se haga justicia En todos los sentidos De la vida Totalmente Lo que pasa Que bueno La justicia por mano propia No No corresponde Pero Este Creo que Que es bueno Que ellas tengan Ese grado de conciencia Que ya no se pueda decir Más la palabra Es gay No es gay Claro ¿No? Y eso me parece De un enorme valor Será porque yo lo he vivido En mi familia Y sé lo que han sufrido Y hoy Hay que Claro Me llena el alma El hecho De que bueno Que sean libres De que puedan festejar Este Sus casamientos Y bueno Nada Todo eso Es que todo va cambiando Cambió Cambió Pero rotunda Por eso tampoco Se puede juzgar Algo que se dijo Veinte años atrás Como no se puede juzgar El humor De hace cuarenta años atrás O de hace sesenta años atrás Porque bueno El mundo va evolucionando Y todo va cambiando Bueno fíjate El mundo de la revista Pero hay que evolucionar Y adaptarse Y eso Pero eso cambió Viste Eso no se volvió a dar Ese mundo De nuestros cómicos Este No claro No Se acabó Es una etapa Es un momento de la vida Y me parece No que se haya acabado Pero quiero decir Ese humor Sí se ha adaptado Hacia otro Ese humor Sobre la mujer Este Bueno Esto de poder ir caminando Las chicas tranquilas Por la calle Sin que te digan Ninguna barbaridad Porque la verdad Yo he vivido En ese sentido No en mi profesión Es que Silvina justamente De eso mismo habló Durante mucho tiempo De que ella percibió Un cambio en ella misma Que ella Estaba quizás siguiendo Lo que no sé Los medios O la gente Supone que una mujer Tenía que verse La presión social De verse de una manera Específica Y después darse cuenta Que es una tontería ¿No? Porque Todos tenemos Nuestra belleza natural Y ella la tenía De sobra Belleza Bueno Seguramente esta noche Mirá lo que es Esa criatura Seguramente Pasarás miles Miles y miles De videos De Silvina Sí No, no Una belleza Y realmente Era una chica Y una alegría Aparte Era increíble Siempre con esa bonomía Viste Porque ella era una Es lo que se dice Una muy buena piba Totalmente Muy buena piba Y eso se le notaba Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Yo con ella Me comuniqué Hace dos meses Y medio Más o menos Una historia De una amiga mía Que Doctora Y que tiene Unas máquinas De láser Que compró Que son muy evolucionadas Y me dice ella ¿No le querés escribir A Silvina Luna Y decirle Que yo tengo Estas máquinas Que no la van a curar Pero que Le van a bajar el dolor Y son paliativas Y son muy buenas Y son las únicas Que están acá En Argentina Yo no quiero Ni que Obviamente Que me paguen Ni que me saque fotos Ni que hagan ninguna publicidad Simplemente es para ayudarla Entonces Le escribo ¿No? Y le paso El dato de mi amiga Y me dice Y Silvina me dice Te paso mi celu Pásalo a tu amiga Le digo Bueno dale Buenísimo Gracias Y al rato me llega Otro mensaje De ella Me dice Quiero tomarme el tiempo Para agradecerte a vos Por el tiempo Que te tomaste En ayudarme Y me mató Porque Viste que volviera A decirme Como Gracias Por ayudarme Gracias por tomarte el tiempo Era súper educada Súper buena Tenía una energía Única Muy hermosa Y creo que Y la fue desarrollando Con los años más Viste Esa 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 paz de espíritu ¿No? Sí Eso lo fue desarrollando Y lo buscaba Lo buscaba Lo buscaba Y Muy conmovedora La verdad que Muy conmovedora Así que bueno Para mí es una emoción Volver Después de ¿Cuántos años? 21 22 22 22 años 22 años Este A Mirá y hablando De estos años Y del año 2001 Vamos a recordar un poquito Lo que era ese gran hermano A ver Con Silvina Comienza una nueva historia En la casa más famosa del país 160 mil aspirantes Se presentaron A este casting Por la poca edad que tengo Viví muchas cosas Tengo mucho para compartir Soy divertida No sé Me encanta estar con amigas Amigos Soy muy sensible Soy muy frontal Demasiado A veces me trae problemas En realidad no sé si es un defecto Una virtud Tendría que manejarlo un poquito más ¿Por qué? Porque odio ser falsa Odio la falsedad Cuando alguien me Me cae mal Me siento un poco observada Bueno cuando Cuando alguien me cae mal No puedo disimularlo Y bueno Y se me nota No puedo No puedo cambiar eso Estoy acostumbrada A estar lejos de mi familia Más allá de que la extraño mucho Estoy acostumbrada Siempre fui muy independiente Y me gusta Eso Experimentar cosas nuevas Me gusta cambiar mucho En realidad Siempre trato de estar bien Y ver el lado positivo de las cosas Pero hay veces que me quiebro ¿Qué hace cuando te quiebra? Me gusta estar sola Siempre es como que estoy escapando de las cosas Y es como que quiero empezar Y progresar en algo O empezar algo y terminarlo Hola Soy Silvina Luna Tengo 21 años Nací Me crié en Rosario Hasta los 17 años Y me fui a Buenos Aires Allá trabajo en un restaurante De recepcionista Y también trabajo con una agencia de publicidad Haciendo algunas fotos comerciales Eso me encanta Es increíble la cantidad de amigos que tiene Todos hablan muy bien de ella No es muy demostrativa Pero Tiene un corazón grandísimo Bueno Estas son mis amigas de chiquita Del barrio Rita y Nicaria Y Pato También desde los 5 años Porque hicimos jardín Y la primaria juntos Un consejo que le daría Que se preste Como se presta con nosotras Escuchar Que sea amiga Como es con nosotras Y que sea feliz Que sea auténtica Que sea compañera Que si tiene que decir algo Que lo diga Y cuando tenga que callar Que lo calle Por ahí me puede llegar A jugar en contra Que soy demasiado frontal Que cuando me molesta algo Lo digo Porque si no lo digo Me siento mal Y se me nota Me enamoré una sola vez Y me encantaría volver a enamorarme Así que si Si se me presenta La oportunidad De poder estar bien con alguien Bajamos la ventanilla A ver quién está acá Acá está Silvina Hola Silvina ¿Cómo te va? Muy bien Nerviosa ¿Nerviosa? Súper nerviosa ¿Por qué nerviosa? Contame A ver Porque tengo muchas expectativas De conocer a mis compañeros Y porque bueno Quiero entrar ya Vamos a seguir por cambio Vamos a hacer 3 y 3 Ahí viene Silvina Silvina Luna y Carolina Hola Hola Será esta la morocha De la que va a hablar el país Qué lindas imágenes ¿No? Recordar aparte Esa fascinación Por Gran Hermano En ese momento Era una locura Era una locura Bueno Siguió siendo una locura Sigue siendo hoy en día también Pero digamos Santi lo hizo divino Vos hiciste el primero En 2001 Lo hice el primero El segundo Y el tercero Y me acuerdo Nada Sucedía acá mismo Porque estamos En el mismo lugar Parece que era más grande ¿O no? Sí O sea la casa Claro el estudio era más grande Pero digo Es en esta misma zona Digamos Sí El mismo edificio Donde estamos de Terefe Porque hay más de un edificio de Terefe Y era acá en el fondo Es donde estaba construida Esa casa Que recién lo veíamos A Mariano Pelufo Y víamos en esa casa Claro Estaba Gran Hermano Estabas vos Y además también estaba Hoy en día es un bar Hoy en día es un bar Que se Porque la cual Te imaginás que he vuelto Mil veces Pero Claro Pero sí La imagen esa de la casa Este Inolvidable 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 Y tenemos la voz de Gran Hermano Mirá Marley Buenas noches ¿Cómo estás solita Tanto tiempo? Pero ¿Cómo le va A Gran Hermano? ¿Qué dice? Un placer Gran Hermano De aquella época Claro Sebastián Basalo Que fue el primer Gran Hermano La primera voz De Gran Hermano La primera voz Del Gran Hermano Claro Porque hoy en día Es otra voz Pero bueno Ustedes son los originales Los primeros Los fundadores Nosotros fuimos los fundadores Los socios fundadores Ahora vamos a estar hablando También con Sebastián Sobre esa historia Porque también Gran Hermano Lo que tenía era Esa conexión De esas charlas íntimas También No era Era bueno Yo he tenido cargadas Con eso Desde la salida Del 11 del septiembre Este Bueno Incluso ahora He recibido mensajes Donde me decían Solita No se dice eso ¿Por qué le hablaste Así a Silvina? Le digo Bueno Pero era una época Le digo Era una época Donde Además yo le dije Tu pancita Te queda divina O sea Es que claro Todo hay que tenerlo Dentro de la época Donde se vivió No se puede estar criticando Cosas de Viste No, no Pero esto claro Como pasaron ahora Los videos Desgraciadamente Por lo que le pasó Claro Entonces este Claro Entonces ahí Me empezaban A decir cosas Y Y lo entiendo Lo entiendo Porque también Me lo dicen Mis nietos Claro Es lo que decíamos recién Los tiempos cambiaron Y bueno Ahí veíamos Una Silvina Luna Nerviosa A punto de entrar A esa casa De Gran Hermano Un Gran Hermano Que la final De Gran Hermano Que ahora vamos a ver En ese momento 30 puntos de rating De promedio Hiciste más de 30 puntos En esa época Hicieron los chicos Yo no hice nada Bueno Vos junto con todos ellos Era un muy lindo grupo Ahí veíamos a Gustavo Conti A Lanera Que después se terminaron Casando Teniendo hijos Sí, sí Las historias Que sufren Por eso le quiero agradecer A Gustavo también Porque Gustavo estuvo En el sanatorio Con ella también Con Ezequiel Con un grupo de amigos Es que Gustavo Y Lanera Son como también Como parte de la familia De ella Y sé que ahora Recordarla de esa manera Por eso es tan importante Que vos hayas venido Y sabemos que Sabés que no No quería venir Porque digo Es que es difícil Yo entiendo Es todo muy cercano Pero también Es más que cercano Sí Porque todavía No la hemos podido sacar Sí Entonces Y los jueces Que van a ser los jueces Porque no puedo creer esto Que hayan pasado Tres jueces No me entra en la cabeza La justicia va a llegar Yo creo que la justicia Va a llegar Pero bueno Esto es así Los tiempos son los tiempos A veces Que son crueles En la justicia Pero yo creo que va a llegar Sí, pero ¿Por qué pasaron Tres jueces? ¿Me entendés? No lo puedo entender Si alguien me lo puede explicar Yo lo agradezco profundamente Porque no No lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué no? Ella Ella se merece justicia Y lo va a recibir Vamos a ver ese momento Ese momento En el cual Llegaba a la final Que vos pensabas Que ganaba ella Yo también pensaba En mi casa Yo ni siquiera trabajaba Todavía en Telefegle Yo lo miraba De mi casa Como fanático De tu programa Y vamos a ver Ese momento Ahí está Abrí, abrí Abrí, abrí Abrí ¿Te imaginás Lo que te puedo llegar a decir? No sé No, no sé No me quiero imaginar Decímelo Dito Bueno, te lo puedo decir En el oído Y me voy corriendo No No, decímelo así No Te lo puedo decir En el oído Y me voy corriendo Bueno, bueno Fue una situación Me sentí re volú Pero bueno Fue la única forma Que se lo pude decir ye Ellos No 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 issy No Jess No 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 El ganador o ganadora de este final de juego es... Roberto. País entero viendo ese momento. País, viéndolo, la verdad que... Era como una cadena nacional. Era el día de hoy, ¿eh? Sí, es que este... El día de hoy. No parece que pasaron 22 años y aparte, toda esa calle que veían recién es la... Bueno, en mí sí se nota que pasaron 22 años. Está divina, estás hermosa como siempre. No, pero es la calle de acá adentro del canal. Claro, claro, estaban todos hasta la calle. Estamos de donde ella salía, estamos acá, a metros donde todo esto sucedió. Donde salieron todos, ¿no? Lo veíamos todos tan jóvenes. Bueno, Gustavo Conti salió tercero, porque lo veíamos que... Y era uno de los que movía la calle. Es que todos esos bailes, ellos después hicieron también otro programa en el verano. O sea, fue tanto el efecto de lo que había sucedido con cada uno de ellos, que después hicieron un programa de verano que llamaba Sentí el verano, creo, ¿no? Que se hizo también desde la playa, donde ella ya estaba también en un rol más de conductora y demás. La verdad que hizo una carrera increíble. Divina, divina, divina. La energía, mirá cómo la vemos ahí. Y lo que era el público, ¿no? La locura, bueno, que hoy también pasa, ¿no? En el Gran Hermano. Hoy también pasa, sí. Claro, pero bueno, está buenísimo que genere eso, ¿no? Que la gente tome semejante pasión por cada uno de ellos. Y no todos los participantes de Gran Hermano logran una carrera posterior. Eso también es así. Sí, hay gente que ama mucho a un participante y después se diluye con el correr del tiempo. No es el caso de Silvina, ¿no? Como también de Gustavo y de La Negra, que siguieron sus carreras y que todos los siguen queriendo. Por eso te digo que fue un Gran Hermano muy especial, porque surgió gente... Sí, surgió gente potente. Claro. Sí, sí. Bueno, del primero también y del tercero creo que menos. Menos, ya sí, pero... ¿Y vos tenías así como una relación con los participantes? Porque, bueno, obviamente cuando llegabas y te abrazaban, vos eras así como la mamá, ¿no? No sé si la mamá, pero sí, porque no perdía mi rol de... No, no, de conductora, pero en tus abrazos y todo se notaba ese cariño extra. Pero los quería... Yo me acostaba con ellos y me dormía con ellos. O sea que era muy difícil porque había algunos que se quedaban hasta... Se podía ver las 24 horas, ¿no? En un canal, creo. Claro, en ese momento no creo que no lo podamos nombrar, pero sí lo veías 24 horas, 24 por 7. Sí, yo también espiaba cada tanto a ver qué pasaba, porque a mí me encantaba también. Yo me enteré de cosas que ni la producción se enteró. O sea, vos mirabas más que la producción de Gran Urbana. Hasta de mi vida. Te juro, fue genial esto, fue genial. ¿Qué vas viendo? Díaz llego y digo, no, salió un video donde fulano, no dije el nombre, ¿no? Uno de los chicos habló, habló de mí, no, no, no lo tiene. No, 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 no. Yo dije, se durmieron los guionitas, menos mal. Y vos estabas atenta a todo lo que pasaba. Pero atenta por ellos, eso me sorprendió, porque fue lo que fue a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana, pero yo era así, yo me acostaba con ellos y me despertaba con ellos, como pudiese, pero lo hacía. Y cuando Solita dicen los guionistas es porque está hablando de las personas que veían todo y que hilaban toda la historia. No es que estaban, porque después van a decir, estaba escrito. Porque ustedes siempre acusan de todo. Creo que se aclaró varias veces. Se aclaró, pero lo aclaro por la duda. Estaban todos ahí en el control, levantando notas. Y además, bueno, tratando de ver cuál era el material. Lo que sí se hacía es que se editaba. Obviamente se editaba el programa. Sí, obviamente. Si no era... 4 por 7. Bueno, uno de los momentos más importantes del programa era el confesionario. Y acá vamos a ver el confesionario de Sivina Luna, donde hay momentos también muy lindos, también con su papá. Sí, muy rascos. Todo el mundo me dice lo mismo. La primera vez que lo pruebes, después no necesitas más. Nominación, nominación. No quiero, no quiero ser la primera. Ay, forza, amor. No, en serio, podemos ser. Bueno, entré a decir. ¿Ya no sabés todavía? No, amor. Yo no, pero no creo que lo voy a decir de ahí cuando estoy sentada. Qué horror. Y bueno, ahora lo voy a decir. No, 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 te juro que no quiero. Viste que ahora quedaron todas parejitas. Y por ahí, no sé, siento que por ahí porque yo no esté con nadie me puedan llegar a nominar. Tengo miedo a eso, a que tomen esto como un motivo para nominación. Me jodería porque, o sea, sería injusto que no digan, bueno, porque yo quedé sola me quieran rascar. Lo voy a tomar con humor, aunque a veces, qué sé yo, por ahí me pongo un poco triste. Yo sé que Roberto se siente igual. Yo sé que Roberto se siente igual, me lo di a entender el otro día. Desafortunada en el amor, ojalá que tenga suerte en el juego. Y es como que ahora te agarran esas ganas. Antes era pensar, zafar una más, zafar una nominación más, zafar una nominación más. Y ahora es como que ya te empezás a hacer ilusiones y por ahí tenés el sueño más cerca, ¿no? O más latente de decir, bueno, tengo posibilidades de llegar a los cuatro finalistas. Como que hay mucho miedo también por cómo se van dando las cosas a, qué sé yo, a eso, a que se termine o a que se rompa el sueño este. El chico nuevo viene hoy. Tengo ganas, una por la sorpresa y otra porque sí, porque va a estar bueno que venga alguien nuevo. Están todos en pareja, ¿viste? Es como que si viene alguien nuevo, ay, no me digas que es una chica, Fori. Me esperaba un chico, pero si es una chica, bueno, bienvenida sea, todo bien. A lo mejor es una chica y esa es la sorpresa, ¿no? Qué bueno. Por ahí va a unir más al grupo, va a estar bueno. Bueno, no importa que sea. Ojalá sea un chico, pero no importa. Si es una chica, todo bien. Nos hicimos todo en la cabeza de que era un chico, por eso más que nada. Mejor que sea un chico. En realidad tengo ganas de que sea un chico, pero si es una chica o una señora, está todo bien. Bueno, entonces, ¿no me vas a decir si viene hoy? Es como que estamos re ansiosas y no sé. Soy Rosarín y me como las heces. Dije ansiosas. Viene hoy. Yo te juro que no le digo a nadie. Decime si viene hoy. Yo no le digo a nadie. Te lo prometo. Si yo te lo prometo, no digo nada. Bueno, listo. Chau. Bueno, yo voy a pensar que es chico. Si es chica, todo bien, pero voy a pensar que es chico. Ojalá sea chico. Pónganse las pilas. Están todos en pareja. Tírenme algo. No, no puedo estar diciendo esto. Me voy mejor. Pará, te hago una pregunta. Esto no lo pasen, por favor. Que estoy ranciosa. No lo pasen. Puede ser. Hola. Hola. ¿Quién habla? Cache, mi amor. Papi. Sí. ¿Cómo andas, mi amor? Hola. Hola. ¿Me escuchás? Hola, mamá. No te pongas así. Vamos, levantá la niña. ¿Cómo andas, papá? Bien, bien, bien. Estoy contento. Hola. Llegaste nomás, ¿eh? Bueno, bueno. Tranquilizate un poquito. ¿Dónde está? ¿En Rosario? Sí, sí. Estoy en Rosario. Lástima que se quiere notar. Bueno, pero se va a poner recontento. Estamos todos contentos. El sábado hicimos un quilombo tremendo. Viste, llegué al final. Sí, iba a ganar también. No. ¿Por qué no? Vamos a ver. Igual yo ya estoy contenta. Pero vos sabés que vas a ganar, vos. Tenés todo el apoyo de acá, vos. De Rosario, de todos lados. Bueno, vamos a ver. Sí, loca. ¿Qué? Vamos, ponétete todas las pilas, ¿ah? Bueno, decile que a mamá y a Lece que los quiero mucho. Y a vos también te quiero, papá. ¿En serio me lo decís eso? Sí. Bueno, yo también. Y estoy re orgullosa de ustedes también. Bueno, yo también. ¿Vos sabés lo que es? Me está dando una alegría impresionante. Menos cuando le bajás los pantalones. Bueno, pero estoy jodiendo, papá. Sí, ya sé. Bueno, loca, un beso. Dale, dale, que ganamos. Bueno. Un beso a todos. Bueno, bueno, chao. Chao, papá. Chao. Qué linda era, ¿no? Qué hermosa. Esa energía, esa felicidad que tenía. Buenas noches, Sebastián. ¿Cuánto tiempo? Sebastián, la voz de gran hermano. Qué hermoso reencuentro. Fue genial porque entraste, entonces, bueno, te sientan y yo le digo, ¿qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Digo, gran hermano. Claro, ¿cuántos años tenías en ese momento? Pocos. O sea, fui un gran hermano joven. Muy joven. Veintipico de años. Claro, tenías casi la misma edad que los participantes. Sí, sí, por eso nos hicimos muy amigos de Silvina. Luego, en el programa que recién mencionaban, Sentí el Verano, del que participé también. Éramos tan parejos de edades con Conti, con Silvina, que nos hicimos muy amigos esa temporada. Y, bueno, compartíamos un poco de playa, un poco de trabajo, un poco de salidas. Así que fue una amistad muy linda. Esa voz que uno reconoce, ¿viste? De gran hermano, que queda como... Claro, yo digo, no puede ser tan chiquito. Claro, está en formol el chico. Está igual, tomar mucha agua. Yo tomo agua, pero... Tomo agua, no. Estoy en 71, ¿qué voy a hacer? Vamos a tomar agua, esperá, ya que nos dio el consejo. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que, bueno, vos tenías la misma edad. ¿Qué se sentía tener esas conversaciones con Silvina y con todos los chicos teniendo la misma edad? Porque en cierto modo también, gran hermano, oficia un poquito como psicólogo, como unión. Tenés que calmarlos, están viviendo una experiencia extrema. Sí, fue un personaje. Un personaje que se crea desde la voz. Un personaje que tiene esa llegada a los participantes. Y la particularidad que tenía Silvina es esto que vimos recién en este confesionario. Esa frescura, esa espontaneidad. Esa picardía. Esa picardía. Pero decime, decime, que tirame un centro. No lo van a pasar esto. Porque viste cuando dice eso, era muy graciosa. Muy graciosa, muy graciosa. Esa sonrisa que tenía ahí a los 21 años es la sonrisa que siempre tuvo, la sonrisa que siempre vimos y esa sonrisa que vamos a extrañar. Totalmente. Esa naturalidad que tiene ella. Y cómo se emocionó cuando apareció el papá. Porque la historia de la familia también es muy dura. Toda la historia que vivió Silvina y Ezequiel, su hermano también, porque falleció el papá súper joven a los 50 años. A los 5 meses. A los 5 meses fallece la mamá. Sí, sí. No, no, es una cosa increíble. Ambos súper jóvenes y quedaron solos. O sea, Silvina con Ezequiel, bueno, con tíos, primos, amigos. Pero fue muy fuerte lo que les pasó. Por eso nuestro abrazo repetido otra vez hacia Ezequiel. No, yo pensé que me iba a encontrar con todos, que iba a ser algo más. Y que algunos me escribieron, ¿no? Yo dije, bueno, ojalá nos veamos hoy. No veamos. Es que te queremos contar lo que también está pasando, que nos parece muy importante. Y que nosotros decidimos también respetar y no queremos molestar la intimidad. Ezequiel está haciendo una reunión con las amigas más íntimas en el Zoom del edificio. Están juntos haciendo como un homenaje ellos a Silvina. Nos parece buenísimo que así sea. Porque me parece que la mejor manera de recordar a alguien que se va... No, además es un momento que tampoco se puede compartir en público. No, no. Es algo que ellos tienen que vivir de esa manera y está perfecto. Nosotros simplemente queríamos recordarla a ella de esta manera, feliz. Y nos encanta que sus amigas y su hermano... Ellos, son las fotos que ellos nos mandaron, las amigas nos mandaron todas estas fotos. Y la verdad que está buenísimo que ellos la vivan y la recuerden de esa manera también, con felicidad. ¿No? Porque... Es imposible no recordarla así con esta felicidad que siempre irradió. Totalmente. Siempre transmitió esto. Alegría, felicidad, lindos momentos, caridez. Así se va a recordar porque así era. Sus amigas quisieron participar de este homenaje con todas estas fotos, con todas estas imágenes que nos dieron. Y nos pareció perfecto que sea así. Porque la verdad es que es un momento muy íntimo. Muy duro, muy duro. Muy duro. Muy duro, muy duro. Y también lo que yo decía antes, ¿no? Esta última década, Silvina, si la veíamos en distintos programas, estuvo en el Hotel de los Famosos y fue apareciendo en ficciones y demás. Siempre que había una nota era siempre hablar de este tema, que está buenísimo, de lo que le pasó, que fue horrible y que ojalá pronto haya justicia. Pero, viste, queríamos recordarla a esa Silvina que veíamos recién en el confesionario, riéndose, no van a pasar esto, viste, y emocionándose con su papá. Todo eso que es la Silvina Luna que todos conocimos y que es la que queremos que quede en la memoria de todos nosotros también, ¿no? Sí, y que fue quedando, ¿eh? Porque ella se... Es lo que te decía antes, ¿no? Como ella fue madurando y se hizo una mujer mediática, pero hermosa, profunda, con sentimientos, con emoción, más allá de todo el horror este que le ha pasado, ¿no? Totalmente. Muchas gracias, Sebastián. Y Solita, te quiero agradecer. Gracias. Muchas gracias por... Me costó. Sí, lo sé, lo sé, por eso te agradezco enormemente que vengas acá, pero bueno, ella comenzó su carrera con vos, acá, en este mismo lugar, y ella y vos son parte de la historia de Telefe, y queríamos tenerlos acá. Gracias, y gracias a la familia, un beso enorme, a la gente que en ese momento la amó tanto, y a todos, a Rodolfo, a Roberto, perdón, un beso enorme, y a todos, a todos, porque cuando los veía a los chicos rodeándola en el italiano, dije, ay, gracias a Dios, que sigan juntos después de tanto tiempo. Totalmente. Así que gracias, familia, gracias a todos. Totalmente. Gracias. Solita querida. Bueno, y Silvina tuvo un gran cambio de vida, y ella lo contó de esta manera. ¿Y cambiaste tu alimentación? Sí, sí, a partir de, bueno, hace... Ya hace bastante vos que estás como... Sí, un tiempito. ...veganismo, ¿no? Bueno, está todo sabe, por el tema de mi salud, tuve que cambiar muchos hábitos, que sé yo, dejar de tomar alcohol, cosa que, bueno, que me divertía, ¿no? O sea, no podés tomar nada. No, capaz con una copita cada tanto, sí, después, bueno, el tema de las proteínas animales también tuve que bajarlas, y después, bueno, fui cambiando cosas que al principio decía, uy, ¿cómo voy a hacer con esto? Qué aburrido, ¿no? No poder salir tan bien porque tengo que descansar bien, y empecé a cambiar los horarios, de levantarme muy temprano, acostarme, también dormir las ocho horas, seno muy temprano, seno a las siete y media, ocho, me levanto a las siete, como que fui cambiando, y uno le va agarrando el gustito y se va sintiendo bien, y sí, y sí, puedo decir que cambié varias cosas. Sí, yo creo que, bueno, que después de todo lo que me pasó, también me di cuenta que nada de afuera, ni siquiera la aceptación del otro, la mirada ajena, o el tener un lindo cuerpo, una linda cara, por ahí llenaban mi alma. Sí. No estaba feliz con mi vida, y creo que eso me llevó a tomar decisiones que por ahí, bueno, tuvieron sus consecuencias después. Pero gracias a eso también empecé otro camino que me trajo un montón de cosas, y que tienen que ver con esto que hablábamos hace un rato, de aceptación, de nada. Se recibió de coach ontológica. Sí, ¿qué es para vos? Me interesa mucho, digo, ¿qué es? ¿Qué es para vos? ¿Qué es? Contame. ¿Qué se te viene a la cabeza? No, me da una cosa como de algo espiritual, de algo de ayuda, ayuda a la confianza, a la persona. Sí, es un acompañamiento que acompaña a personas o a empresas a lograr ciertos resultados, y abre un espacio de reflexión para ver otro punto de vista, para ver más posibilidades. O sea, no trata patologías como un psicólogo, pero sí trata quiebres que una persona puede tener en su día a día, que corta con su estado natural o con su vida, y necesita hablarlo. Una cuestión del estado de ánimo, de ser positivo, de la confianza, ¿pasa por ahí? Pasa por derribar ciertos juicios y creencias, o a veces colapsamos juicios con afirmaciones, y eso nos limita a la hora de accionar. Entonces, a veces decimos, no, no tengo los resultados que quiero, porque terminás actuando siempre de la misma manera, por tu crianza, por cómo viviste, por todo. Entonces, te saca un poco de ese esquema y te hace ver desde otro lugar, y a veces la gente se sorprende porque realmente tiene un montón de posibilidades que antes no las veía. ¿Ayudás a la gente? ¿La ayudás? Igual, pará, me acabo de recibir todavía, estoy en práctica. Ah, ah, pero se estudia eso. Sí, sí, estuve dos años. No, 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 sí, sí, estuve dos años estudiando. Aproveché también, cuando estaba de viaje, para ponerme a fondo con eso. Y aparte, en el medio, como son dos años, terminás también haciendo todo un trabajo vos interno, que está buenísimo. Bueno, esta soy yo, sin maquillaje, sin filtros, sin botox, sin rellenos. Hace años que dejé de hacerlo, pero bueno, da para charlarlo en otro momento. Quería comunicarles esto porque ayer subí un reel en el cual me encontré con un montón de comentarios muy crueles, la verdad. Que yo por ahí estoy más curtida, pero hay muchas chicas, adolescentes y no, que con un mensaje tan danino, la pueden matar. Como también con otro mensaje hermoso, la pueden elevar y ayudar un montón. A mí me preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasa en la cara? La cara, pasaron los años, tengo 42 años. Quizás se quedaron con la imagen de la chica de 20 años, no sé, de 22. Y me pasó la vida, me pasó la vida. Justamente la enseñanza que tuve fue que buscando mi valía en lo exterior, tomé una decisión que hoy me hago cargo de las consecuencias, de pie, firme. Entonces, cuando leo esto, me encantaría regalarles que puedan mirarse interiormente y darse cuenta que la valía no está en si tenés la cara más redonda, si está más gorda, más flaco. O sea, no se opinan de los cuerpos. No se opinan del cuerpo de otro, de la cara de otro, de la ropa del otro. Y a veces siento compasión por esa gente que escribe esas cosas. Porque digo, ¿qué proyectan en uno que le saca lo peor, no? Como la ira, la envidia, la bronca. Entonces, compasión por esa gente y ojalá que en algún momento tengan como esa, no sé, esa posibilidad de apertura y de cambio, de evolución, que puedan ver las cosas de otra manera. Que tengan lindo domingo o sábado. Hermoso mensaje, ¿no? Que deja Silvina Luna sobre lo que pasa en las redes sociales y sobre lo que pasa en todos lados. Primero, buenas noches, Pilar Smith. ¿Cómo estás? La vista de la casa también. Y Natalia Levitán, escritora, que escribió el prólogo del libro que escribió Silvina Luna. Pero lo que dice ella ahí es muy importante. Yo no puedo creer que ella haga un reel y que haya gente que escribiera agresivamente. Pero es algo que está pasando en la sociedad hoy en día, de que la gente opina en redes y es agresiva porque sí. Mucha gente agrede sin saber la verdad, sin saber lo que está pasando. Y agreden porque sí, o opinan sobre cuerpos o sobre caras. Y eso está pésimo. Muy mal. Hay que bajar esa agresión. No podemos estar atacándonos entre todos porque sí, sin saber la verdad, sin saber nada. Eso es algo que no lo puedo entender. Es tremendo. Cuando yo recién la escuchaba a Silvina en este reel, como decís, que subió, no se sabía realmente qué le pasaba, ¿no? Claro. Porque ella en un momento guardó mucho silencio, había mucho armetismo. Entonces cuando ella comparte esto, ¿no? No se opina de los cuerpos ajenos. Y de ahí nos fuimos enterando un poquitito de lo que le estaba pasando. Igual, ¿le pasara o no le pasara algo? Como dice ella, no se habla de los cuerpos. Y un poco lo deja y lo cuenta en esto que es para mí su legado. Porque este libro a mí me lo dio en el mes de abril. Simple y consciente. A mí me lo dio en el mes de abril para hacer una nota justamente sobre este libro. Ella quería hablar de esto. Me dijo, Pili, hablemos del libro. Es un poco el mensaje que está dejando Silvina Luna, que también nos parece importante dejar a través de este especial. Totalmente. Pero lo empecé leyendo cuando ella estaba. Y lo terminé leyendo esta semana. Y la verdad que me impresiona porque tantos aprendizajes nos dejó. La verdad que el viaje espiritual que ella vivió este último año, estos dos últimos años, porque el libro se terminó en noviembre del año pasado, la verdad que es ejemplar. Una mujer tan llena de luz, como decía Solita, en todo sentido, bella por dentro, por fuera. Y la verdad que este libro es muy importante. Yo creo que todos tienen que leer este libro. Te felicito a vos, porque la verdad que hay muchos aprendizajes. Ojalá la gente también recapacite y cada persona que tiene estos sentimientos quizás de envidia o de bronca o no sabes por qué, que agarra un teléfono y dice, voy a escribir algo muy malo contra tal persona sin saber nada de la vida del otro. Que a todos nos ha pasado que te escriben barbaridades a veces sin sentido, sin saber nada de tu vida, sin saber la verdad y opinan. Y yo creo que cada persona que va a agarrar el teléfono va a escribir una maldad, que lo piense 10 segundos antes. Y digo, voy a hacerle doler a alguien con algo que voy a decir, es necesario. Se puede cambiar por algo lindo. Cambiaría todo el mundo si todos expresáramos cosas lindas en vez de cosas agresivas. Y eso es parte de lo que también habla Silvina. Ella lo estaba viviendo y la gente opinando. Tremendo, no, no, fue cruel ese video. Yo me acuerdo cuando salió realmente impactó muchísimo. La gente le venía preguntando, diciendo cosas, qué le pasaba, hablando de su aspecto físico sin saber realmente lo que le estaba pasando detrás. Muchos aspirantes a saber y hay que bajar un poco eso. Acá la tenemos a Natalia. Vos estuviste en comunicación mucho tiempo con Silvina cuando ella preparaba este libro, ¿no? Durante la pandemia fue. Sí, exactamente, en la pandemia y siento que tuve ese honor de haber formado un ratito, un poquito, parte de su vida. Creo que en el momento más relevante, ¿no? En plena metamorfosis, ¿no? Ella necesitaba plasmar su crecimiento y toda su espiritualidad y todo su aprendizaje en este libro. Ella escribía cosas sueltas, estaba en pleno auge, digamos, su espiritualidad, su creatividad. Y me iba pasando cosas, o sea, tenía la humildad porque, como ustedes decían, a mí lo que más me impresionaba era eso, que ella era tal cual se la veía. Y a mí, que yo la seguía en redes y conectaba mucho con su mensaje, cuando ella se comunicaba conmigo, era ella. Y digo, es tan difícil ver a una persona sin máscara, sin personaje. Y ella era así. Es que esto es parte del legado, creo que ella deja, ¿no? Creo que ella debe estar orgullosa en algún lado, si nos ve o nos escucha, sabiendo que esto está llegando a la gente. Yo quiero, perdón, pero ya a esta edad tengo que ponerme a veces de anteojo para leer de cerca, pero quería leer parte del prólogo que dice, Siempre creí que las heroínas existían únicamente en las películas y que para ser como ellas tenías que tener una capa de superhéroe. Sin embargo, el tiempo pasa, crecemos, y de pronto la historia de cuentos de hadas se hace trizas contra el piso y ese piso se llama realidad, ¿no? Que es lo que ella estaba viviendo. Tomé una mala decisión cuando me sometí a una cirugía que no necesitaba, porque quería verme mejor, más sexy, más acorde al estereotipo de belleza que se imponía en los medios. Esa lección de la que me hago cargo arruinó mi salud. Y en otro momento dice, Mi deseo es que ayude a mucha gente a iniciar un proceso de cambio positivo. Quiero contribuir, colaborar, dejar mi aporte, por pequeño o grande que sea, inspirar. Yo creo que ella va a inspirar a mucha gente, a muchas chicas que quizás dicen, bueno, me tengo que arreglar esto, me tengo que arreglar lo otro. O en la escuela o en las redes me dijeron que soy gorda, que mi nariz, que mi ojo. Bueno, el tema de la autoestima, justamente en esa parte que vos leías, ella hablaba, ¿no? De que era muy insegura, que tenía problemas de autoestima, y que, bueno, cometió esa equivocación, ¿no? Esta operación innecesaria, esta cirugía innecesaria, que la llevó justamente a arruinar nada más ni nada menos que su salud, su vida. Y también habla de una batalla, ¿no? Que estaba luchando y que no quería perder la alegría. Esta es otra de las cosas que a mí me impactó, ¿no? Porque digo, una batalla tan cruel, tan tremenda, pero ella no quería perder la alegría. Eso es, para mí, fundamental. Habla, se define como guerrera, que eso también me gustó muchísimo. Y, bueno, y otra frase muy fuerte es, yo voy a ganar esta batalla. Y ella estaba focalizada en que la iba a ganar. Y yo creo que, en cierto modo, la está ganando, porque esto está llegando a un montón de gente. Está inspirando, como decía ella en el libro. Y yo creo que la justicia va a llegar seguramente. Pero el hecho de cambiar la vida de un montón de chicas y chicos que quizás se están planificando, ¿viste? Hay que investigar bien lo que uno va a hacer. Hay que informarse. Ya hablaba, ¿no? Todo el tiempo de ir al interior de uno mismo. Y ahí ver para qué tomo esta decisión, ¿no? Más que por qué. ¿Para qué? ¿Qué me está motivando? Es que no está mal verse bien, pero ¿para qué lo hago? ¿Para que me vean bien de afuera? Claro. Todos queremos vernos mejor y hacemos alguna crema o, no sé, un colágeno. Yo lo traí, hice una cosa de colágeno. Son pavadas, pero son pequeñas cositas. Digamos, por una decisión tan grande como esta... Hay que asesorarse bien y elegir bien. Elegir bien el profesional que te lo va a hacer. Ella claramente... Ella no es la culpable acá. O sea, tomó una mala decisión. Obvio. Ella habla de esa... Claro. Totalmente. Habla de esa mala decisión. Y por eso es tan importante este mensaje y lo que me dice su círculo íntimo es que ella en este último momento nunca estuvo enojada, digamos, con esta persona, ¿no? Es como que ella estaba en paz. Eso es lo que dicen todo este último tiempo, ¿no? Que eso también habla de lo que era ella. Si no estaba en una sed de venganza. Totalmente. No, 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 paz. Estaba con una paz increíble. Paz y amor. Y pedía amor y meditaba. Y pedía abrazos a todos sus seres queridos. Y seguía con una sonrisa. Sí, producto de ese amor. Porque vos la veías y ella seguía sonriendo. Sí. Y seguía. O sea, cambió su vida porque de repente ella, que lo habíamos visto en el tape o en otro tape que yo vi, que se levantaba a las 6 de la mañana. Ahora no era la vida de antes que quizás salía a bailar y demás. Ahora tenía que descansar. Entonces se levantaba temprano, se acostaba a 7 y media, 8 de la noche, se alimentaba de otra manera, ya no tomaba alcohol. Había cosas que le habían cambiado. Había cambiado la vida. Pero ella quería retomar su vida. Y a mí me dijo, y también lo dice en el libro, que quería volver con una nueva versión de ella, la mejor versión de ella, y quería volver a la tele. Eso también lo dice en otra parte. Ella soñaba con volver a la tele, pero desde otro lugar, ¿no? Con una siluina ya con una vida interior y espiritual mucho más desarrollada, mejor, sin lugar a dudas. Y lamentablemente, todos sus deseos y sus sueños no pudieron ser, que están acá. Quería acompañar también. Quería acompañar. Por eso este libro también es eso, ¿no? Es un acompañamiento a todas esas personas. Ella lo necesitaba, su alma lo necesitaba. Por eso es tan importante que siga vivo este mensaje, porque es... Sí, yo por eso quería leer unas partes y había pedido especialmente ver este video que estamos viendo ahora, porque me parecía genial lo que ella expresaba. La valentía de ella de mostrarse tal cual soy y dando ese mensaje de que no hay que opinar, ¿no? Y que no hay que ser agresivo en las redes hacia nadie porque uno no sabe la verdad cuando opina. Entonces hay que ser muy cauteloso con las cosas que uno dice en redes sociales. Hay muchos chicos metiéndose en redes sociales que pueden leer mensajes muy equivocados y ser influenciados de mala manera. Y gente grande también, digamos. Pero hay que tener cuidado. Es una época donde las redes sociales son muy buenas y muy malas al mismo tiempo, pero está en nosotros también en utilizarlas de una buena manera, ¿no? De no utilizarlas para la agresión o para putear a alguien o para decir una barbaridad de alguien o criticar en los cuerpos de la gente. Sí, eso es tremendo. La verdad que eso es tremendo. Y la gente joven sobre todo, ¿no? Porque uno cuando ya es más grande de repente puede darle una vuelta. Pero cuando hay chicas, chicas, este tema de la autoestima que habla Sil, que es tan interesante acá, que ella siempre fue muy insegura. Porque esto también cuenta su vida, ¿no? Eso está buenísimo. Cuenta todo desde que llega de Rosario. Cuenta su relación con su mamá, con su papá. La verdad que es hermoso. Te quiero felicitar, te juro, porque la verdad que es un libro... Vos ayudaste a unir todas las partes. Sí, la acompañaste. Bueno, pero es importante. Sí, la escribió ella, pero la fui acompañando. Es importante. Sobre todo en la primera parte, ¿no? Es que es una vida realmente muy dramática en cierto punto la de ella, ¿no? Pensar que ella llegó a la fama, lo que decíamos recién con Solita, se muere el padre a los 50 años. Y vos viste la relación también que tenía que cuando el padre lo escucha en gran hermano se quiebra. El amor por su mamá y el amor absoluto que ella dice, el amor de mi vida, mi hermano. Esa relación de hermandad que no es tan común de semejante amor. Ella lo tenía como la persona más importante de su vida, Ezequiel. Por eso nuestro respeto hacia Ezequiel que debe estar en un momento dificilísimo y acompañada ahora por sus amigas. Y la vida de ella tuvo eso, ¿no? Sí, sí tuvo eso y aparte lo cuenta muy bien, ¿no? Que llega de su rosario natal, va a una pensión, empieza trabajando en un restaurante, hizo algunos pequeños papelitos en tele, también estudió teatro. Yo leí que el primer novio estuvo también acá en Buenos Aires, que de repente creo que se llamaba Juan Pablo, lo nombra ahí. Sí, lo nombra. Y que después hay una separación, algo que sucede con él y ella no lo perdona y no sé si volvió a enamorarse de esa misma manera. Pero bueno, es muy interesante leer la historia de ella porque también deja una enseñanza que está bueno recibir. Totalmente, la verdad que es muy interesante porque tiene eso, la historia de vida de ella y un montón de mensajes porque van como frasecitas sueltas, que eso también está buenísimo, que son frases que deberíamos guardar todos en algún lugar e hilarlas todos los días con mucha sabiduría, con mucha fortaleza. La verdad que a mí me gustó mucho, yo lo disfruté mucho. Es un verdadero viaje, como ella lo define el libro, un viaje sanador físico, mental y espiritual, sobre todo la parte espiritual. Es que la parte espiritual la ayudó mucho. A mí me moviliza mucho enterarme también de ese momento. Ella estaba trabajando en México, en el momento que tiene como un problema de salud que venía de esto. Por lo que había leído, ella en ese momento se hace los exámenes médicos allá en México y cuando le dan los resultados, que es esto, el metacrilato que estaba en el cuerpo y todo lo que eso estaba haciendo en su cuerpo y en el riñón y demás, se quedó como dos horas. Es que debe ser muy fuerte que te enteres de lo que hicieron con tu cuerpo y que vos ni sabías. Es que eso le está pasando, lamentablemente, a varias personas y también es el camino que cada uno quiere seguir. Silvina podría haberse enojado con esa situación como muchas personas y está bien y es lógico, pero ella encontró esta beta, por eso también está bueno, ¿no? Exacto, canalizó todo. Canalizó todo y empezó a desarrollar toda esta parte espiritual de la que estamos hablando, estudiando coach ontológico en plena pandemia y los hacía estudiar a todos los amigos y les daba clases por Zoom, me contaron, meditaba, digo, mirá para dónde fue, ¿no? Tenemos más cosas de Silvina, feliz, artista, graciosa, que ya las tendremos después del corte. Pero antes de irnos al corte, me acaba de llegar un mensaje a mi celular en este momento. Vito, una de las amigas que está reunida en este momento en el Zoom del edificio con su hermano Ezequiel, me acaban de... Están viendo el programa y me mandan este mensaje en este momento. Si pueden llegar a decir gracias de parte de todas nosotras por este homenaje a Sil. Lamentamos no poder estar, entienden que es demasiado pronto y obviamente entendemos. Totalmente. En este momento no hay palabras lindas que decir ya que nuestra amiga aún no descansa en paz. La perdimos de una manera absurda e injusta en manos de este personaje siniestro. Pedimos que no se olviden de Silvina y que juntos entre todos sigamos pidiendo justicia hasta que el responsable esté preso. Esas son las palabras de su amiga Vito que está viendo el programa con el hermano y con todo el resto de las amigas y que le... Bueno, yo ya estoy medio movilizado también pero queremos mandarle un abrazo enorme a Ezequiel y a todas las amigas. Todos guerreros a la par de ella, la verdad, cómo la acompañaron, qué fortaleza. No se separaron ni un minuto, o sea, desde junio que estaban ahí. Así que la verdad que admirable, admirable, un verdadero ejemplo, ¿no? Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. seguimos en vivo en este homenaje a Silvina Luna. Estamos con Pilar, con Natalia, escritora, que le ayudó a escribir el libro que está muy bueno de Silvina Luna y ella tenía un amor especial por sus padres y aquí lo tenemos, miren. Silvina, ¿usted? Mi hijo, tranqui, un laburador, mi mamá, mamá de casa. Sí, estaban re locos los dos, no eran convencional en la relación que tenían, no tuve como unos padres así normales en el sentido de la relación que tenían entre ellos y con nosotros, pero bueno. ¿Por qué re locos? ¿Cómo? ¿Por qué re locos? Y porque eran dos adolescentes jugando a ser padres, entonces eran como muy inestables emocionalmente, no había mucha inteligencia emocional y todo lo que hay ahora y herramientas y conciencia, entonces hacían lo que podían con lo que tenían, con la edad que tenían y bueno, y así pasamos. Eran chicos, eran medio, muy chicos de edad. Se pusieron de novia a los 16, a los 22 me tuvieron a mí, fue difícil con mi papá los primeros años cuando yo era chiquita tenía algunos problemas de adicciones que después superó y había muchas peleas en mi casa, mucha violencia que después fue como, se fue como relajando todo pero no tenía mucho contacto con él, o sea, en la adolescencia había meses que no nos hablábamos, no había como contacto físico de cariño. Él me demostraba a su manera como podía, era muy celoso que también lo he contado acá, me ha hecho muchas escenas y después de grande, a mis 20 y pico, él hizo su proceso que no sé cuál fue, pero dio un giro, un cambio muy importante y ahí empezamos a acercarnos y tuvimos una relación super linda de amistad, de abrazo, de cosas que nos teníamos que decir y que bueno, de acercamiento que yo lo agradezco muchísimo porque bueno, después cuando yo tuve 28, bueno, el partido se fueron muy temprano y bueno, y quedó como eso que pudimos vivir, ese acercamiento. Ahí escuchaba a Lito y también voy a traer a mis viejos, como les contaba hace un rato, mi papá falleció un infarto y bueno, ellos estuvieron toda la vida juntos y mi mamá se fue cinco meses después. Estábamos ahí haciendo el duelo con mi hermano y mi mamá empezó como a somatizar un poco todo esto y pensamos que estaba, que era parte de esto, muy hipocondríaca, entonces pensábamos que estaba somatizando. Yo con mi mamá siempre tuve una relación bastante imperfecta donde nos peleábamos mucho pero también nos amábamos y era así como muy pasional y bueno, yo estaba haciendo teatro, en un momento volví a Rosario y ella se sentía mal la interné y bueno, estaba yendo y viniendo de Rosario a Buenos Aires y en un momento ella me llamó y me dijo que me necesitaba, que quería que esté ahí con ella, yo estaba como desbordada y también en medio de todo el duelo que había tenido con mi papá, le hablé mal, tuvimos una breve discusión y bueno, y al rato me llamó su pareja de que mi mamá se había descompensado y salí con el auto y bueno, llegué tarde, ya mi mamá ya no, o sea, se había descompensado y bueno, no llegué a... Estaba enferma igual, no se descompensó por... Claro, tenía un tema cardíaco pero bueno, nadie, mi hermano ni yo sabíamos que se estaba muriendo, que se iba a morir y bueno, obviamente me quedé con eso un montón de tiempo como con esa culpa mi hermano me decía bueno, pero ustedes siempre se peleaban, fue un día más pero bueno, lo tuve que trabajar y... pero siempre me quedé con eso como me hubiera gustado llegar o darles abrazo o esas palabras que ella necesitaba en ese momento. Sentís que igual a pesar que se peleaban como vos sabés que ella te quería también ella sabía que vos la querías. Sí, 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 tal cual. Después con el tiempo, sí, sí, me quedé con eso pero si tengo que volver a un tiempo, a algo en el pasado es ahí. Pero no es tu culpa. No, no, ya está, ya está todo procesado por suerte. Gracias. Y a mí me contiene mi hermano que bueno, ya lo nombro en todos lados pero la verdad que es una bendición haberlo tenido. Es porque es más chico que vos. Sí, tiene 37 seguro me están mirando pero sí. ¿Cómo se llama? Ezequiel. Ezequiel. Sí, como que de chica yo siempre lo cuidaba él, ¿viste? Era re madre como que estaba pendiente de él que le vaya bien y bueno y él ahora me está apoyando a mí, me cuida ya con que venga a casa me dé un abrazo me prepare una comida es como por lo menos te hace pensar en otra cosa porque si no uno también está pensando todo el día en lo que le está pasando y hay que salir un poco de eso y ver a los amigos tengo muchos amigos tenés un grupo de contención grande muy grande también agradecida por eso y es eso hay que armarse como su pequeña comunidad ¿no? Qué fuerte ¿no? Escucharla y esa nota final con Sorcina fue hace muy poquito sí una de las últimas notas que dio me parece y ese apoyo de ese hermano y esos hermanos que vivieron una familia que se desarmó tan rápidamente ¿no? un padre que muere y cinco meses después fallece también su mamá es muy difícil vivir de esa manera con dos tragedias tan seguidas una madre que también un poco de tristeza ¿no? se siente que quizás fue también un poco la tristeza que se fue que se fue el amor de su vida ¿no? el marido que tuvo son vínculos muy fuertes ¿no? que perderlos claramente te mueven todo una mamá que la define en el libro como con pinche que un poco la empujó y le incentivó a que venga a hacer lo que ella tanto quería ¿no? la mamá quería ser vedette eso lo cuenta también en el libro que quería ser vedette se lo cuenta después pero bueno la ayudó y la acompañó así en esta decisión de venirse a Buenos Aires ¿no? a la gran ciudad digamos a triunfar a hacer lo que ella tanto quería me parece que el padre no estaba muy de acuerdo al principio no pero después sí después como que la liberó al mundo y también esto si uno va leyendo ¿no? y va viendo toda su historia es es continua metamorfosis no transformación metamorfosis en las relaciones en sus vínculos en sus padres en la búsqueda acá está la frase justo déjame que anoté que dice transformo lo que me pasó en algo maravilloso o sea esto aplica para todo digo transformo lo que me pasó ya sea lo que fuese digo en este caso el caso de ella claramente todo el tema de la salud esta decisión que ella cuenta que fue errónea ¿no? someterse a una operación que no necesitaba estas son las palabras textuales de ella pero esta frase habla un poco de lo que estás diciendo vos ¿no? este tema de transformar lo que me pasó en algo maravilloso esto me parece que tenemos que aprenderlo todos y aplicarlo aceptar las decisiones ¿no? porque ella decía fue una decisión equivocada pero aprendí un montón totalmente bueno yo creo que esa esa puede ser la frase ¿no? que define este especial donde el título también un poco lo dice ¿no? si viene Luna una luchadora de la vida a tener una vida primero ella con el talento para el humor y para la gracia y eso que ¿lo tenés o no lo tenés? total carisma carisma lo tenía pero de sobra total y la verdad es que viendo todo lo que ella pasó de su vida que tenga este final tan terrible es como injusto es muy injusto es muy injusto por eso hoy queríamos homenajearla porque la sentimos parte de esta casa de Telefe y ese era el objetivo de este programa y también llegar con estos mensajes que ella quería que llegaran creo que hoy llegaron a mucha gente más que nunca totalmente bueno gracias damos una pequeña pausa ya volvemos desde acá nuestro abrazo enorme para su hermano y para sus amigas ella quería con su historia con lo que le sucedió inspirar y creo que esta noche lo hemos logrado muchas gracias buenas noches gracias